Justamente estábamos hablando de la oración. Hay una canción que el Señor me ha regalado hace un tiempo. Cuando está pasando un momento difícil en nuestras vidas, nosotros porque seguimos al Señor muchas veces, hay mucha gente que cree que nosotros no tenemos un desierto, pero le digo hermano que nosotros todos tenemos que pasar un desierto. Y en medio de ese desierto, se dijo el Señor me abrazó. Y cuando el hermano dijo que le diera un abrazo, ese abrazo fue de Jesús para ti. Como en ese día, cuando yo estaba así, en ese momento tan difícil, el Señor me abrazó, me dijo abrázame. Y yo automáticamente lo que hice, me abrazé en el tuya sin brazos y sentí la presencia del Señor. También le dije al Señor, necesito un milagro, necesito un amor, tu amor, necesito un abrazo a tu hijo. En esta noche, así como estamos, para no perder el momento, te pido de ti hermano, te pido de ti hermano, que te abraces, mientras que vamos a cantar a usted, porque necesitamos ese milagro, ese abrazo a tu hijo. Necesito un milagro, necesito un milagro, necesito un milagro, necesito tu amor, necesito un abrazo, necesito un milagro, necesito tu amor, necesito tu amor, Necesito un abrazo Para quemar mi dolor Abrázame Por Jesús Por tu poder Llévate Que yo quiero seguir Por tu camino Abrázame a tu piel Abrázame Por tu poder Llévate Llévate Que yo quiero seguir Abrázame 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 Para ganar mi dolor, para ganar mi dolor Necesito un abrazo, necesito un abrazo Necesito un amor, necesito un abrazo Para ganar mi dolor Alrázame, Señor Jesús Vivo tu poder, muérdame Te quiero así Conmigo Alrázame, Señor Jesús Vivo tu poder, muérdame Te quiero así Vivo tu poder, muérdame Te quiero así Conmigo Vivo tu poder, muérdame Sé que el abrazo está pasando, Señor Abrazame, Señor Jesús Con tu poder, muérdame Con tu poder, muérdame Te quiero así Te quiero así Te quiero así Vivo tu poder, muérdame Vivo tu poder, muérdame Vivo tu poder, muérdame Desde aquí Vivo tu poder, muérdame No te quiero así Vivo tu poder, pero... Todo lo que te proponen Gracias por ver el video.